Gracias a todos los televidentes de Hablecomaula Televisión Digital. Seguimos en este momento dándole cobertura a las diferentes actividades que se llevan a cabo porque se está celebrando la gran feria de San Pedro Sula. Y hoy que se conmemora el Día del Patrón San Pedro, nos hemos trasladado hasta la Cátedra de San Pedro Apóstol, en donde se llevó a cabo la misa solemne, la cual está siendo dirigida por el Obismo, Monseñor Ángel Garachana. En estos momentos la catedral luce abarrotada y han llegado las principales autoridades de la ciudad de San Pedro Sula, encabezada por el alcalde Armando Calidaño. Vamos a escuchar en estos momentos un poco acerca de lo que Monseñor está pronunciando referente a este gran personaje como es el apóstol Pedro. Es tan especial con Jesús de Nazaret. Sí, con esa persona concreta que marcó definitivamente la historia, en un antes de Jesucristo y en un después de Jesucristo. Todo lo que Pedro es deriva precisamente de esta vinculación original con la persona de Jesús. En un momento de su vida cambió el rumbo de Pedro. Pescando estaba, según su oficio, pasó Jesús, lo llamó, Pedro, sígueme. Y Pedro lo siguió inmediatamente. Ese llamado, y un llamado con autoridad, y esa respuesta cambia definitivamente la vida de Pedro. Desde aquel momento, se adhiere a Jesucristo. Deja el estilo de vida anterior, deja su barca, deja su familia y cree en Jesucristo. Obedece su llamado, se entrega a Él. Y durante tres años va a convivir con Jesucristo, compartiendo su vida. Esto es parte de lo que está pronunciando en estos momentos el monseñor Ángel Garachana. Obviamente, pues está brindando una biografía de todos los aportes que este apóstol, el que anduvo muy cerca con el maestro, pues hizo a lo largo de todo su apostolado. En estos momentos cabe resaltar que también están presentes aquí todos los sacerdotes de aquí de la ciudad de San Pedro Sula, de las diferentes congregaciones, pues su máximo líder está en este momento aquí concentrados. La feligresía, pues se ha reunido, ha abarrotado la Catedral San Pedro Apóstol, como en pocas ocasiones hemos visto. Y pues queremos informarles de igual manera que también en punto ya de las cinco de la tarde se van a estar llevando otras actividades, porque hay noches culturales también de parte de todo lo que es la congregación católica. Se van a estar efectuando algunos conciertos y también actos culturales y por supuesto ahí van a estar las cámaras de HCH, porque como lo han dicho las autoridades religiosas en la feria, no solamente se trata de fiestas, sino que también se trata de poder concentrarnos en cuál es la parte espiritual que llena el corazón de todos los sanpedranos. Con mi compañero Denise Ábrego, retorno a Estudios.